El juego consiste en conseguir el mayor número de puntos posible antes que acabe el tiempo, más que el equipo contrincante. Lo vamos a jugar en la pista de baloncesto, que está dividida en dos campos, y en cada campo nos vamos a dividir en otros dos equipos, en total cuatro equipos. El equipo rojo se enfrentaría contra el verde y el azul contra el negro. Entonces, el juego consiste en ir devolviendo la pelota como en el tenis, pero sin raqueta, es decir, con la mano cerrada, entonces nosotros devolveríamos la pelota así. La diferencia es que no podemos pasar, por ejemplo, el balón como en vole, es decir, yo no se lo puedo pasar a un compañero y después ya que mi compañero pase la línea de falta, ¿vale? Solo se puede dar un golpe por jugada. Después, el saque se realiza con esa cosa de ahí que se llama bote. Entonces, nosotros danzamos la pelota, y cuando bote, le damos, ¿vale? Tenemos que intentar que pase la línea media, ¿vale? El único momento en donde los equipos tienen que estar cada uno en su campo es en el momento de saque. Una vez que la pelota esté en juego, nos podemos mover por cualquier parte del campo, ya sea para estorbar, ya esa es la estrategia de cada uno. Ahora, si estamos en el campo contrario, si somos los verdes y estamos en el campo contrario, no podemos dar a la pelota, podemos estorbar, pero la pelota nosotros siempre la tenemos que dar en nuestro campo y devolverla al campo contrario, ¿vale? El máximo de botes permitidos son dos botes. Si da más de dos botes, es punto para el equipo contrario. Y si se sobrepasa de los límites de la pista, pues también sería punto para el equipo contrario. Otra forma de conseguir puntos es cogiéndola al vuelo. Es decir, antes de que bote en el suelo, yo lleno y la cojo o con la mano o con los pies. El problema del pie es que como nos rebote, ya es punto para el equipo contrario. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Un ejemplo, ¿no? Empezar, 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 empezar. Solo con la mano, ¿vale? Así que, esperad que la mano se me quede porque ya se me ha ido la última, ¿vale? De la banca. ¿Me ha saltado, saltado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, siete, y todo eso es rojo. O baila la liga y lo aliento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y otro baila al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y el barrio ocho, dos, otro. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, definitely! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí pasó un minuto! ¡Venga, vamos! El equipo López Obrador El equipo López Obrador El equipo López Obrador